Hola, bienvenida, bienvenido a esta meditación guiada. Para comenzar, te invito a que busques un lugar tranquilo en el que puedas estar estos minutos sin interrupciones. Siéntate en la postura que para ti sea más cómoda. Puede ser sentada, sentado con las piernas cruzadas en un cruce simple o en una silla, manteniendo tus pies apoyados en el suelo. Lo importante es que tu espalda siempre esté recta. Alarga tu coronilla hacia el cielo, relaja tus hombros, descansa tus manos sobre las piernas. Cierra tus ojos y sigue mi voz. Comienza conectando con tu respiración, tomando conciencia de ella. Inhalando lentamente por tu nariz y soltando suavemente por tu boca. Haremos dos respiraciones más, soltando por la boca, a tu ritmo, muy suave. Inhala una vez más por tu nariz y suelta por la boca. Ve tomando conciencia de tu cuerpo, como te encuentras hoy. Como sientes cada parte de tu cuerpo. Imagina que puedes escanear parte por parte. Comienza por la planta de tus pies. Y lentamente ve subiendo, observando cada pequeño lugar, cada pequeña parte de tu cuerpo. Ve subiendo por tus piernas, llegando a tus caderas. Observa tu vientre, si está relajado, si la respiración está cambiando su forma al inhalar y al exhalar. Continúa escaneando, cómo te encuentras. Cómo están tus brazos, tus manos. Cómo están tus hombros, tu cuello. Observa tu espalda, si tu columna está relajada, si está recta, si hay dolor o quizás algo de tensión. Cómo se encuentra tu cara. ¿Está relajada? En cada exhalación, permite que esa tensión salga, se diluya en la respiración. Toma nuevamente una respiración profunda, llenándote de aire. Y en la siguiente exhalación, suelta suavemente ese aire, despacito. Quitando de tu cuerpo la última tensión que pueda quedar. Continúa durante toda esta meditación, intentando volver a esta respiración. Profunda, suave, consciente. Tu respiración es la mayor herramienta para volver al presente. Es la forma en la que te anclas a lo que está sucediendo aquí y ahora. Y si en algún momento, un pensamiento viene a tu mente, simplemente vuelve a la respiración y observa ese pensamiento desde lejos, sin formar parte de esa idea. Déjala que pase como una nube que viene y se va, pero que no te afecta. En estos minutos, vamos a concentrar toda la atención en esas afirmaciones que quieres manifestar. Hoy es un nuevo día y me permito vivirlo con paz, alegría y amor. Hoy recibo el regalo de abrir mis ojos y me permito ver la belleza del mundo que me rodea. Hoy recibo el regalo de mi cuerpo aquí y ahora, respirando en calma y me permito sentir esta emoción de paz y bienestar durante todo el día. Hoy conecto con la libertad, la libertad para elegir aquello que quiero ver, oír, sentir. Libertad para elegir mis acciones, para elegir cómo sentirme en cada momento. Hoy recibo la libertad para confiar, para confiar en la vida, para confiar en mis capacidades. La libertad para permitirme amablemente volver a empezar. Para perdonarme los errores pasados. La libertad para vivir el día de hoy como se merece. Con plena conciencia, con plena presencia. Recibo este día sintiendo que soy una persona valiosa, fuerte, valiente. Recibo este día como un regalo y me permito valorar cada minuto, cada emoción, cada palabra, cada gesto de amor. Recibo este día sabiendo que a pesar de que no todo sea como lo esperaba, tengo la opción de aprender, de continuar, de encontrar la calma, de perdonar. Hoy recibo este día permitiéndome conectar con la alegría, con la creatividad, con mi luz interior. Comprendiendo que formo parte de un universo lleno de posibilidades. Reconociendo que soy parte de un plan mayor. Permitiéndome poner mis dones al servicio del mundo y compartir la alegría de vivir con quienes me rodean. Este día es un regalo y me permito hacer de él algo importante para mí. Me permito encontrar la belleza en cada detalle. Me permito mirar a los ojos, a sonreír, a disfrutar del sol, a disfrutar del viento. A mirar el cielo, a escuchar los pájaros, a encontrarme en el silencio, a tomarme mi tiempo, a descansar cuando lo necesite. Me permito ser tal como soy en el día de hoy. Antes de terminar estos minutos contigo. Visualízate disfrutando de este día, sintiendo aquello que deseas sentir, que te hace bien y llena tu alma. Lleva tus manos al centro del pecho en forma de oración y con tus ojos cerrados repite mentalmente. Gracias, gracias, gracias. Deseo que tengas un hermoso día. Namaste.